hola amigos vamos a aprovechar que tenemos aquí a los tres torcacitos ya están en la fase de aprendiendo a comer solitos todavía no comer solitos no se os acordáis de hugo que llegó con siete días muy chiquitito un poco aquético y muy seco por la hora de calor este de aquí es suma que nos recordáis que vino también chiquitito con diez días más o menos pero con muchas heridas están en suelo espachurrado con heridas y el ala ahí la vemos de aquella manera y aquí tenemos un hermanito que se ha colado que iba a parvinzar pero bueno lo han traído al trabajo y se llama pablito este sería por ejemplo un ejemplo de un pichón de paloma torca que ha falta un par de semanitas se ha caído un poquito antes del árbol y no puede acabar su cría sin sus padres bueno pues aquí les tenemos diferencias en 321 si vamos a ver las diferencias ya que tenemos aquí tres juveniles de torcaz pichones grandes vamos a ver las diferencias con palomas bravías tórtolas y palomas turitas pues podemos empezar por el ojo que es azul las palomas torcaces de bebés tiene el ojo café y les va tornando azulado gris azulado hasta que de mayores lo van a tener amarillo sin embargo las palomas bravías y las tórtolas van a pasar de color café sin pasar por azulado a rojo o naranja intenso y las palomas turitas se les va a quedar negro vale que más diferencias podemos ver por ejemplo aquí con con nuestro amigo pablito todas las palomas torcaces desde muy jovencitas desde que empiezan a emplumar a la semana diez días les va a salir o un poquito antes esta franja esta banda blanca debajo del ala la van a tener todas sin embargo esta franja no la tendrán las demás columnas que más diferencias tenemos las franjas que no están en el ala si una vez que van emplumando las torcas no van a tenerlas ni la banda azul así oscura negra que tienen las turitas ni las dos bandas que tienen las palomas bravías las torturas evidentemente son marrones de plumaje las palomas turitos y torcaces bravías y torcaces son grises tris plata y además las torcaces tienen un colorcito en el pecho característico desde el principio así como pardo un poquito rosado y luego todas las torcaces de adultas van a ser iguales el ojo amarillo y este tipo de plumaje tirando más que azul plata a pardo marrón color torcaz especial todas son iguales no hay diferencia y qué más podemos decir que no tiene el obispillo blanco claro cuando son muy pequeñitas y empiezan a emplumar podemos diferenciar las de las bravías porque lo que tienen aquí entre la cola y las alas este plumón de aquí que se llama el obispillo es gris son los blancos las palomas bravías y qué más podemos decir bueno hemos visto que su ojo es azulado luego amarillo la banda de las alas esa blanca que tienen abajo de las alas el color característico de marrón y el pecho rosado el ojo amarillo de adultos y no sé qué más diferencias ahora mismo no se me ocurre mientras son bebés estas son las básicas para distinguir perfectamente un pichón de torcaz de los demás bueno al acabar ponemos una foto de una torcaz adulta para que todo el mundo pueda distinguirlas y aquí hasta aquí los amigos bueno otro otra nota como veis las palomas torcaces y por el resto de bravías y demás que se lo mostré en la enfermería se recuperan estupendamente de lesiones impresionantes así que nunca optaremos por la eutanasia ya que son animales son de las aves más fuertes y suelen tender a recuperarse recordemos los casos más frecuentes de eutanasia pérdida de pico parálisis por fractura medular en la columna temas graves que sabemos que no tienen arreglo y que son pero en general las columnas se van a recuperar de prácticamente todas las enfermedades y en principio salvo que tenga a la rota muy grave no operable pues también se recuperan de las lesiones bueno pues hasta aquí estos mozos un poco más